En esta ocasión vamos a adentrarnos en un tema que ha generado gran controversia en el ámbito peruano, la libertad de expresión y el reciente enfrentamiento entre el reconocido caricaturista Carlos Tobar, más conocido como Carlin, y la Policía Nacional del Perú. Todo comenzó cuando la Policía Nacional del Perú envió una carta notarial a Carlin acusándolo de afectar gravemente la imagen de la institución y la moral del personal policial. En dicha misiva se cita el artículo 132 del Código Penal sobre difamación, exigiendo una retificación inmediata y proporcional en un plazo de 48 horas bajo la amenaza de acciones legales en caso contrario. Ante esta situación, Carlin se ha mantenido firme en su postura, defendiendo su derecho a expresarse a través de su arte. En su defensa argumenta que la caricatura busca reflejar la realidad innegable, la presencia diaria de delincuentes disfrazados de policías y agentes que cometen delitos. Según Carlin, la reacción de la Policía Nacional del Perú es un intento de coartar su libertad de expresión, pero él se niega a ceder ante esta presión. Además destaca el impacto positivo que ha tenido su obra, rompiendo récords de visitas y generando un importante debate en la sociedad peruana. Es importante recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. A lo largo de la historia, numerosos artistas y pensadores han luchado por defender esta libertad, enfrentándose a la censura y la represión. En el contexto peruano, la libertad de expresión ha sido un tema recurrente, especialmente en momentos de crisis política y social. La caricatura política en particular ha desempeñado un papel crucial en la crítica y la sátira de la realidad política del país. En este sentido, el caso de Carlin no es un hecho aislado, sino que refleja una larga tradición de enfrentamientos entre periodistas, artistas y autoridades donde la libertad de expresión se ha visto amenazada. El respaldo hacia Carlin no ha tardado en manifestarse y ha llegado desde diversos sectores de la sociedad peruana. Colegas caricaturistas como Lucho Rosel, Diego Avendaño y Andrés Hedderi se han unido al debate compartiendo sus propias viñetas que cuestionan el desempeño policial. Sus dibujos no solo respaldan a Carlin, sino que también ponen en evidencia la preocupación compartida por la libertad de expresión en el país. Asimismo, importantes organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Amnistía Internacional han alzado su voz para criticar la reacción de la Policía Nacional del Perú. Ambas instituciones han calificado la respuesta de la Policía Nacional del Perú como desproporcionada y han defendido enérgicamente el derecho a la libertad de expresión considerándolo fundamental para el ejercicio pleno de la democracia. La carta notarial enviada a Carlin por parte de la Policía Nacional ha desencadenado un movimiento de solidaridad y apoyo hacia el caricaturista. Este gesto ha puesto de manifiesto la importancia de proteger y promover la libertad de expresión en el país, así como la necesidad de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de periodismo y la crítica social. Además, este episodio ha generado un amplio debate en las redes sociales y en la opinión pública. Se ha puesto sobre la mesa la importancia del humor y la crítica social como herramientas para cuestionar el poder y promover el cambio en la sociedad. El caso de Carlin ha evidenciado la relevancia de mantener espacios de debate y reflexión sobre estos temas, no solo entre especialistas y activistas, sino también en el ámbito cotidiano de la ciudadanía. En definitiva, el apoyo recibido hacia la actuación de la Policía Nacional del Perú reflejan una profunda preocupación por la defensa de la libertad de expresión en el país. Este episodio nos recuerda la importancia de estar vigilantes ante cualquier intento de censura o restricción de este derecho fundamental, que es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y plural. Gracias por acompañarnos en este análisis. Recuerda dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido sobre temas de actualidad. Nos vemos en el próximo video.